Hello West, otro segundo grupo oficial, aquí andamos con el compapaco, el S1 hizo más o menos así Con cara de majal, un carácter muy fuerte amigo del amigo Sencillo es mi estilo, pero bien vestido, por San Diego y Tijuana me miran tranquilo Algo que ha deseado la traigo a la mano, la hecha en su brinco Hermano del Chaki, primo del Acero, siempre están en tiro Soy el S1, también por el Tupu, así me conocen y lo digo riendo Saludos para el tanque, para mi compachocho, también para el gallo Me miran despacio, pero sin descanso, yo sigo jalando Anduve de perro, y eso lo lo niego, nosotros chambeamos y somos derechos Le mando un abrazo, mi querido viejo, sabes que te quiero Varias amistades por varios lugares, me han visto chambeando Haciendo dinero, surtiendo a los negros Nosotros chambeamos y somos derechos Si traigo un pendiente a leve de frente, aquí traigo el R Mis hijos queridos, que yo tanto oro, los traigo en mi mente Mi mayor motivo, por quienes yo vivo Son mi gran tesoro, y eso lo repito Yo ya me despido, se acabó el corrido, seguiré tranquilo Siempre pensé que vamos